Ajá. Fíjate, se hizo un estudio en la Cámara de la Nuestra Alimentaria con los laboratorios sobre los jugos, el cuánto pierde un jugo de vitaminas después de una hora. Y se hizo un estudio en el cual el complejo B y la vitamina C, que es lo que más se pierde con la luz y el sol, dice que se perdió un 14% después de una hora. Entonces, sí se pierde. Por eso también es que el jugo, luego lo satanizamos, que no, que no se debe de consumir. No, no, también moderado. Pues un jugo va a tener, de preferencia no colarlo, pues va a tener fibra, tiene fitoquímicos que ayudan como antioxidantes y vitaminas. Entonces, es ir más en nada en esa parte, no extremistas. Sí, de preferencia no picar tanto y comérnoslo con cáscara. Bueno, hay frutas que no se comen con cáscara. Ajá. Sí, la naranja. Porque la fruta, la vitamina C se encuentra principalmente entre la cáscara, va en degradiente, entre cáscara y el centro del núcleo. Entonces, la principal cantidad de vitamina C se va a encontrar.